Ay, 13, 13 de mayo, cuando me encontré contigo Ay, tus ojos de manzana y tus labios de cuchillo Y las nueve, nueve letras de tu nombre sobre el mío Te borraron diferencias de lina y apellido Bendita sea la madre La madre que te ha parido Que solita se quedó Para darme a mi vacinto florecido en sus jardines Para que yo tuviera el mío Quieres que vaya descalza Yo me iré por los caminos Quieres que me abra las venas Para ver si doy contigo Y ahora lo que esté viendo es Lo que más de tu capricho Que es mi corazón cubeta Que en tu mano está novillo Que es mi sin razón campana Y tu voluntad sonía Ay, 13, 13 de mayo Cuando me encontré contigo Por tu querer, vida mía Voy borracha de cariño Yo te quiero, vida mía Yo te quiero con el alba Y de noche junto al trigo Y al atardecer te quiero Cuando se callan los niños Madrugada, tarde y noche Por los siglos de los siglos Hay 13, 13 de mayo Clarín de amor y de orgullo Por la sangre me corrió Un toro de escalofrío Que dejó mi arma clavada En la plaza del suspiro Quieres que vaya descalza Yo me iré por los caminos Y no quieres que me abra las venas Para ver si doy contigo Y haré lo que estoy viendo hoy Lo que más de tu capricho Que es mi corazón cubeta Que en tu mano está el olvido Que es mi sin razón campana Y tu voluntad sonía Ay, 13, 13 de mayo Cuando me encontré contigo Cuando me encontré contigo Yo me encontré contigo Lo que más de tu un lado está el olvido Y yo me encontré contigo No me encantó Ahí no... coating Pero me encantó ¿Tú配o contigo El desierto Y yo me encantó Prado